La historia que ahora le cuento Mira bien como está usted Había un hombre de dinero Que le lavaban los pies Fue el señor, mejor caballero Hombre de estima total Pero porque no traicionó el destino Y su mejor amigo lo abandonó Oye bien, oye mi amigo Si tú fuiste bueno No temerás Pero si ha sido malo Oye bien y ten cuidado Que por la misma ficha Te pagará El árbol caído Todo el mundo es sereña Después que te casan lodo Ya nadie te va a mirar El árbol caído El árbol caído Todo el mundo es sereña Ten cuidado con tus panas Te quieren perjudicar Mira manguar El árbol caído Todo el mundo es sereña Que cuando el árbol viene pa'l suelo Todo el mundo aprovecha Todo el mundo aprovecha Y la reña le va a sacar El árbol caído Todo el mundo es sereña Lo cuadrado El árbol caído Y la reña le va a sacar Ten cuidado con tu moneda, cámara Todo el mundo hace leña Y es que tus panas miran Que te la van a quitar Todo el mundo hace leña Y te vamos a encasar una Que te la van a cofinar Todo el mundo hace leña Y si tú te traes la leña Sabrá para que te lo hagas Todo el mundo hace leña Y es que te la van a brotar Todo el mundo hace leña La leña, la leña Sabrá para que te la van a cofinar Todo el mundo hace leña